Hoy os traigo un story time de esos que me gustan mucho y que os gustan mucho porque es que está lleno de salseo Es una fantasía Buenas, soy yo, soy Diamond y la verdad que no me han puesto lentillas porque me daba un poco de pereza Pero bueno, aquí me tenéis Hoy os vengo a contar un story time que llevo yo un tiempo diciendo Venga, lo cuento, no lo cuento, tal, porque no he compartido nada de esto en redes sociales Y es uno de los motivos por los que he estado como tan apartado, no digamos, un poco de lo que viene siendo el canal e Instagram Sobre todo a finales de diciembre, principios de enero, ¿no? Que he estado como un poco desactivado Bueno, os voy a contar un mes entero de mi vida, así resumido, como en pildoritas, ¿no? Las cosas como interesantes Que podría catalogar ese mes como el peor mes de mi vida en plan literal O sea, ¿sabéis estas películas de desgracias, de gente desgraciada que tú las ves y dices Me encanta porque a mí no me va a pasar nunca estas cosas Son demasiadas desgracias juntas Bueno Pero bueno, estoy aquí, ¿no? Después de que os cuente todo vais a decir Joder, si estás vivo, ¿no? Porque I'm a survivor, I'm gonna make it Como decía las Destiny Child Pues eso, he sobrevivido, aquí estamos Y ahora, pues, voy a contaros bien Me voy a cagar un poco lo que viene siendo en los médicos Así en general Pero, o sea, no en general En los o hombres médicos Ahora me entenderéis Bueno, cómo comienza cuando recordemos que fui a Argentina Finales de noviembre, ¿ok? Os dije que me había puesto súper malo, ¿no? O sea, lo podéis ver en el blog Os lo dejo por aquí, encima os va a aparecer Yo estaba súper malo Me cuidaron súper bien, ¿vale? Pero yo el último día estaba literalmente Quedamos para cenar Y yo estaba tumbado encima de la mesa Así, muerta en vida Diciendo, ¿qué me pasa? Estoy malísimo Total, el peor vuelo de mi vida Bueno, además eran 14 horas Con una escala y todo, ¿no? Pero bueno, el de vuelta de Buenos Aires a España Yo estaba que me quería morir O sea, estaba diciendo Por favor, que se estrelle este avión Para acabar con ese sufrimiento No podía dormir, no podía comer No sé qué me pasaba Yo estaba diciendo Tengo una fiebre de 37.000 grados O sea, esto no es normal, ¿sabes? Total, que yo llego a mi casa Yo estoy agotado Pero de esto de que subes las escaleras A tu casa Que veo en un segundo, nenas Que es que está muy cerca De lo que viene siendo el suelo ¿Sabes? Un segundo Dices que tardas en subirlo 15 segundos Pues en efecto Pues yo subía 4 escalones Y me tenía que parar así Y decir Me va a morir O sea, yo estaba Que me moría Digo, bueno, eso tiene que ser una gripe O yo qué sé Porque además me dolió la garganta y tal Digo, bueno, una gripe y tal Entonces, miro Una cosa que no tenéis que hacer, ¿vale? Eh, miro en Google Eh, me va a morir Y me dice No, nena Tú que tienes iguales mononucleosis Es que eso lo puse en Instagram Dije, como mononucleosis Pues os cuento, os cuento Yo tenía como dolor de garganta No sé qué Como unas cositas, ¿no? Que eran, pues, de mononucleosis Entonces dije, pues voy al médico corriendo Para que me den pastillas o lo que sea Vale Voy al médico Aquí uno que hay al lado ¿Vale? Me mira bien, no sé qué y tal Y me dice Es todo mononucleosis Seguro Y yo en plan I knew it, girl En verdad, yo estaba por dentro Diciéndome que hago en mi puta estampa Porque sabía que Pues no es algo muy agradable Y que se te agrada mucho en curar Y que me iba a joder Meses de trabajo, ¿no? Pues bueno, digo yo Vale Y me dice Mira, te voy a mandar estas pastillitas Estas cosas Mandó cuatro cosas, nena Estaba yo Hashtag drogada Porque me mandó Un antibiótico Un protector estomacal O parceramol Y no sé qué otra cosa Era, no sé Cuatro cosas en total Y yo en plan Si pasan un test de drogas Yo salgo Vamos Suena la alarma El médico me dice Que sí, que sí Que es mononucleosis Que mononucleosis Y de todas maneras Tú me haces unos exámenes De sangre Estos que te pinchan Y yo Entonces ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, yo me fui de esa consulta Con mis pastillas Para la mononucleosis Con mi tratamiento Y diciéndome Tienes mononucleosis Pero por si acaso Hacemos un examen Entonces es como Vamos a ver Y me dice Y tardan diez días los resultados Entonces digo Vamos a ver Me ha mandado un tratamiento Para diez días Y mientras voy a tomar un tratamiento Mientras yo no sé Si lo que tengo Es lo que es ¿Sabes lo que te digo? Digo Bueno Es un médico Es inteligente Sabe lo que me pasa Que no lo sabía Le voy a hacer caso Total, yo me voy a mi farmacia Y empiezo a tomarme Mis pastillas Pasan los días Me recupero Y a falta de un día De que se me acaben las pastillas O sea Os voy a contar Porque esto es una cosa Muy importante Para el desarrollo futuro De la historia Yo tenía Treinta pastillas Una cajita Treinta cápsulas Me tenía que tomar Cada ocho horas Entonces me tenía que tomar Eh Eh Ocho, ocho, diez Tres pastillas al día Pues tres pastillas al día Me daba para diez días Justo el tratamiento Y el décimo día Yo tenía que volver A que comprobásemos Que era mononucleosis Pero yo mientras Me estaba poniendo pastillas Hasta el culo Total Los antibióticos estos Me dice el señor No, mejor En vez de tomarte O sea, tres pastillas al día Tómate seis Cada vez que vayas a hacer Una toma Cada ocho horas Tómate dos Y yo en plan Vale Digo, son antibióticos, ¿no? Que no está muy bien Cómo abusar de ellos Pero digo Bueno, yo voy a hacer caso Al médico En teoría sabe Total Que yo estaba como un día De que se me acabasen Esas pastillas Tuve que hacer un viaje A Galicia Porque uno de mis mejores amigos Simón Estrenaba su película Entonces Yo me vi con las fuerzas Con las ganas y tal Y dije Joder, me he recuperado rápido, ¿no? Como en tres, cuatro días Me he recuperado Y digo, bueno De todas maneras Acabo mañana el tratamiento Dentro de lo malo Pues voy a ver la peli Y me quedo en su casa durmiendo En vez de salir por ahí Bueno, yo he llegado a un punto Que no es que estuviera bien Para ver la peli Que es que salí de fiesta Y todo Yo estaba así Y claro Me decía la gente No puede ser mononucleosis Porque la mononucleosis Estás por un mes o dos meses Por lo menos en la cama Muerto Y yo en plan Ya es que no entiendo O sea, digo Pues habrá sido una gripe Y este señor Se ha vuelto Lo que viene siendo Loquito Total Que yo ya a partir de ese día Que fue el último El último día Que yo estaba allí Que salimos de fiesta Yo ya estaba Something is wrong Aquí O sea Aquí Lo viene siendo In my belly En mi tripita Pues bueno Yo estaba ahí de viaje No sé qué tal Vuelvo Nena Según vuelvo Voy al baño Nena Cabe una diarrea Que eso era Como una tubería estropeada Y venga a caer Y venga a caer Vale, vale, vale Yo me quedé Perdí 7 kilos Con una cagada Y yo dije Pues nada Estoy malito De la tripa Digo No sé qué será Digo Porque mi gripe Ya no es porque estoy De puta madre Solo que me duele la tripa Bueno Empecé Unos días Que yo no quería Ni beber agua Ni comer No quería hacer Nada Porque era Tomar algo Comer O sea Comer algo Empezaron unos dolores Unos dolores Que no podía ni mover Ni mover Y lo tenía que expulsar Como fuera Expulsar de mi cuerpo Porque es que si no Iba a explotar Pues tuve unos días Así Pero unos días Igual te digo Como 10 días Más o menos Y en todo este proceso De yo estar muy malito De la tripa Dije Qué raros están Mis huevos Lo que vienen siendo Mis cojones Y lo que vienen siendo Mi pene Yo lo veía Rojos Qué será esto Digo Igual es que voy mucho al baño Y está mucho al aire Porque hago mucha caca Y está al aire O yo qué sé Yo ya decía Yo no entiendo Digo Porque mira A mí me pasa una cosa Nunca me pongo malo Jamás Porque cuando me pongo Nena Me pongo Me pongo muy malo Entonces digo Bueno Cuando me pongo nunca malo Digo pues nada A disfrutar de esta cagalera Y de esto Total Que pues eso Van pasando los días Yo estoy realmente Perdiendo kilos Nivel ir a la farmacia A las dos de la mañana A por cosas A por sueros Y todo esto Porque yo estaba allá Que no tenía ni fuerzas Para existir Entonces pues ya como que Me fui un poco recuperando Pero durante esos días Pues ya os digo Que tenía mi situación Genital roja Entonces digo Mira voy a ir A urgencias Porque ya llegó un punto Que me desperté un día Y no podía caminar Tenía los huevos El triple de tamaño Que si Hace por si son grandes Pues imaginaos Eran Muy grandes Rojos O sea Estaban rojos Que yo Era Los miraba Ya solo de mirarlos De mi contacto visual Hacer contacto visual Con ellos Eso me dolía Me provocaba dolor O sea yo estaba Que tenía que caminar Así por la calle En plan Dios mío No quiero que nada Me toque nada Me roce Y mi pene Pues lo mismo Estaba comenzando A ser también rojo Sin nada aparente Pero rojo Digo bueno Pues nada Voy a ver Urgencias Antes de salir De mi casa Fui como a la hora De comer Antes de salir De mi casa Me miro los huevos Otra vez En dolor Porque no podía Ni bajar los calzoncillos O sea eso estaba Que no podía Ni mover Gracias luz Por irte Gracias luz Por venir Entonces me bajo Así Mi calzoncillito Y no chillé No sé por qué Pero había como En mi huevo derecho Como si fuera Un grano Que no era un grano Era como una especie De sarpullido Era como Un circulito así Asqueroso Y yo ¿Qué es esto? Voy corriendo A urgencias Pero es que no podía ir corriendo Tenía que ir Como así ¿No? Entonces bueno Yo fui como pude Lo pasé muy mal La verdad Tenía que hacer parones Yo en el metro Sentado Las piernas abiertas Yo hice manspreading A propósito Porque es que literalmente No podía vivir O sea yo llorando Del dolor ¿Vale? Llego a urgencias Y le digo A la chica de urgencias Le pongo así Mi información Y le digo Necesito ir a urgencias Y me dice ella ¿Cuál es tu dolencia? Que es que me duelen los huevos Que me muero Vale Escribe sus cositas Tal me dice A la hora te llaman Y yo Estuve un buen arco de urgencias Total Entro a urgencias Le cuento al de urgencias ¿No? Toda mi situación Digo bueno Pues he tenido mononucleosis No sé qué No sé cuántas Tal Digo pues igual es Por eso Por exceso de pastillas En mi cuerpo Yo qué sé Me tumba Bajo los pantalones Eso ya tenía En vez de un granito de esos Tenía ya 73.000 O sea mis huevos Ya eso era No sé cómo explicar Es como una piña Como una de estas O sea no era Piel lisa Era horrible Entonces Me dice el señor Esto es dermatitis Y yo Bueno Pues era dermatitis Te voy a hacer caso Porque estoy en otros días Me dice Échate esta cremita Lo he hecho Luego en casa Todo esto Todo bien Pasan los días La situación No mejora Empeora Empieza eso A ser una situación Donde mi pene Dejó de tener forma de pene Y las rojeces Empezaron a ser Pieles Arrancadas Y Compús I said it Si os acordáis Que yo no quería Ni comer Ni beber Cuando tenía la diarrea Porque me cagaba encima Aquí no quería beber Directamente Nada O sea estuve días Como casi sin beber Porque me dolía Tanto cuando iba al baño En plan Me dolía Porque mi pene Estaba infectado Mi pene expulsaba Pus Y mis huevos También También me quitaba El calzoncillo Y estaba verde Y yo diciendo Esto no es dermatitis This is not a dermatitis O sea Yo al wrong Médico de urgencias Yo no podía hacer vida normal No podía quedar con mis amigos Porque no podía pasear No podía salir fuera de casa Porque me moría del dolor Tenía que estar en la cama Contando las horas Para que me pudiera echar otra vez la crema Muerto de dolor O sea No os podéis ni hacer la idea No podía ir al baño bien Entonces como yo estaba tan tan mal Y el médico me dijo Tienes que ir a la dermatóloga Si no mejora Y no mejoraba Dije Vale Pasaron dos o tres días De urgencias a la dermatóloga O sea En esos dos o tres días Me mejoró en plan Que no me dolían tanto los huevos Pero se me empezó a infectar Y a ver pus Entonces yo fui a la dermatóloga Y la dermatóloga En cuanto le cuento mi situación Me bajo mis pantalones La dermatóloga Estaba mirando Cerca de mi pene obviamente E hizo Así Ella se apartó De su paciente Su paciente le dio Repulsión Hashtag asco Y yo digo Lo entiendo Lo entiendo Un pene lleno de pus Que cojones Entonces ella dijo Bueno Te voy a decir lo que es esto Y yo en plan Si por favor Porque yo me moría Y me dicen Es candidiasis Y yo A ver Voy a mirar Mi calendario De chicos Con los que me he acostado Y no me he acostado Con nadie En mucho tiempo Solo estaba con mi novio Y no habíamos tenido Relaciones de riesgo Todavía Entonces digo What the fuck ¿No? Digo Es una ETS Enfermera de transmisión sexual Bueno ITS Infección De transmisión sexual ¿Quién me la ha transmitido? ¿Quién me la ha transmitido? Un mosquito que me ha picado No entiendo No ha habido contactos Y yo en plan Me explicas Y me dice ella ¿Puedes contarme otra vez Lo de la mononucleosis? Y yo Sí Te lo voy a contar Se lo cuento Y me dice Mira te voy a explicar La candidiasis Es La puta luz Me está dando De por culo La candidiasis Es la única Enfermedad de transmisión sexual Que no es de transmisión sexual Y yo así What the fuck Digo que está pasando Y me dice Tu doctor que te pasó Esas pastillas Para la mononucleosis Que pensamos Que no es mononucleosis Que sería una gripe normal O lo que fuera Te han mandado unas pastillas Muy fuertes Unos antibióticos Muy fuertes Que literalmente Lo que han hecho es Dejarte Que tu cuerpo tenga Bacterias Tanto buenas como malas Entonces La candidiasis Es como algo Que está en tu cuerpo De normal Y cuando tomas Mucho antibiótico Muy fuerte En muy poco tiempo Y tal Tu cuerpo dice Ya Entonces Mi tripita Pues no tenía bacterias Para protegerse de las cosas Y hacer bien la digestión Por eso me cargaba Encima Y mi pene Pues La candidiasis hizo Como no se trató Como tal Cuando empecé a tener Las primeras cositas Me dijo Mira esto está infectado Esto está fatal Dice Te voy a mandar Pues la medicación ya De la candidiasis Y de todo Y yo en plan Diciendo Esto es súper No sé No entiendo Digo cosa tan rara Luego busco en internet Pregunto a gente De mi entorno Y resulta que es La cosa más normal Del mundo Tener candidiasis Por antibióticos Y digo ya Pues he vivido En una burbuja Todo este tiempo Empiezo con ese tratamiento Todo mejora 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 Digo como ya estoy Un poco mejor Me voy unos días A casa de mis padres No sé qué Nena No mejora Yo ya estaba diciendo Yo ya estaba diciendo Podría hacer vida normal Podrá mi pene Ser un pene normal Con el que pueda yo Hacer pis Me acaso a mis padres No sé qué tal Y me levanto ¿Me explicas? Estoy hasta el coño en la luz Y en una de estas Me empieza a doler Los huevos Doler Lo que es como si me hubieran pegado Una patada Y yo en plan Excuse me Yo ya había acabado Mi tratamiento De la candidiasis Y me dijo Cuando se acabe Espérate uno o dos días De que ya finalmente Se acaba Entonces cuando ya Tomé el tratamiento Eran tres días Más esos dos Como de margen Es cuando empezó a doler Y yo en plan ¿Qué está pasando? Y eso estaba No mucho mejor De hecho estaba Un poco peor Incluso Y yo en plan Total Voy a urgencias Con mi madre No podía ni caminar Yo estaba Que no podía Con mi vida Yo agarrándome Así a mi madre Para andar No podía Me dicen Una urgencia Bueno esto Es lo de la candidiasis Que te han dicho Si no sé qué Y me dicen Haz un examen de orina Hago un examen de orina Lo pongo en un vasito Os dejo aquí foto Es que es mi primer examen de orina Que me hacían Me hacía mucha ilusión Me dice Uy tienes sangre En la orina Y yo Ahora tengo gonorrea O sea no entiendo Y me dice Vete a urgencias Ya Pero a unas urgencias De urología Especialistas No sé qué Tuvimos que ir a Madrid Entonces tuvimos que ir Les enseñar a Madrid Entonces fuimos a las urgencias De urología Entré con la doctora Recordemos Que de momento Los doctores Me han dado malos Diagnósticos Y de momento Las mujeres Me han dado buenos Entonces Llego allí Hay una doctora Que me atiende Y me dice Vale Lo que te ha pasado Es que tenías Una candidiasis Tan grande Porque tu cuerpo No tenía Nada Con lo que defenderse Que se te ha convertido En una Balanitis Candidiasica Eso quiere decir Que mi pene Estaba infectado Por eso había pus Que mi pene Estaba infectado Y le digo Bueno y tenía sangre En la orina Me hacen otro test Allí en urgencias Y me dicen Chico Esto es normal Tu glande está Inflamado O sea mi glande Era tres veces El tamaño normal Entonces Al salir el pis Arrastraba como Presión Y salía sangre Sin más Yo lo cuento bien Pero fue Las peores semanas De mi vida Me da un nuevo tratamiento Un tratamiento que era Lo peor del mundo Horrible Si os digo Que no podía hacer pis Porque no podía tocarme Ni el pene Con ese tratamiento Tenía que hacer cosas Muy grotescas Muy asquerosas Muy dolorosas Y lo pasé muy mal Pero mejoró En cuestión de días Me dijo Vale a 31 De diciembre Tu estás De puta madre Y yo en plan Vale No fue el 31 Pero Tardó unos cuantos días más En que todo Fuera mejor Pero yo no podía hacer Vida normal Y ya Una vez empecé Este tratamiento Volví a ir con la dermatóloga Que me derivó A una urologa También Las dos chicas Las dos mujeres Que me dijeron Me confirmaron Efectivamente Que se había derivado En eso La urologa Diciéndome Pues todo lo mismo Que me había dicho La otra doctora Y pues nada Que era eso Básicamente Entonces vamos a hacer Un recuento De los hombres Que me han dicho Que tenía mononucleosis Y me mandaron Más medicamento Del que debía Y el hombre Que me dijo Que era dermatitis Contra las mujeres Que de primeras Me dijeron Amazing Ya sé lo que es Y es esto 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 Exactamente O sea Muy fuerte Muy fuerte Es que Es muy fuerte Y luego se lo comento A gente En plan De oye Que raro Que en plan Sea tan diferente En plan De que es que Literalmente Todas las mujeres Que me fueron viendo Durante este mes Fueran Amazing Y los hombres Y los hombres Me hicieran mal Los diagnósticos Amigas mías Diciéndome A mi también me pasa Y yo en plan Que está pasando En plan Por qué O sea Por qué Quiero hacer un debate De esto En plan Yo creo que es por vagueza O por algo En plan Que venga un doctor Hombre Y te digan No es dermatitis No te preocupes Chico Míralo un poco mejor Estate cinco minutitos Viéndome la polla Y ya me dices Pues tío Esto no es una dermatitis Porque se ve Que se veía Que no era dermatitis Y lo mismo Que el de mononucleosis Sí, sí Tienes mononucleosis Pero bueno Te voy a hacer un examen Pero mientras Métete 27.000 pastillas Chicos ¿Sabes lo que te digo? No, estoy muy indignado Ahora solo quiero ver A doctoras y médicas Y bueno Como final Porque ya no hay más que contar Ya estoy bien Pero como final Quiero contaros Que mi pene Ahora mismo Es Totalmente Todo Todos mis genitales Son rosas Es piel nueva Porque Los tratamientos Eran tan fuertes Que literalmente Toda mi piel Ahora es Nueva Y me hace mucha gracia El concepto Porque parece un pene de bebé Obviamente más grande Pero Como todo Rosa O sea Parece que está Decolorado ¿Habrá gente que se decolore el pene Igual que se decolora en el culo? Y bueno Esto ha sido Topol Espero que os haya gustado mucho Mi story time De médicos Contadme vuestras experiencias médicas Y como a mí Pues básicamente Un médico Me ha jodido la vida Durante Mes y medio Pues no sé Si algún médico O médico Os haya jodido la vida Con un mal diagnóstico Dejadmelo en comentarios Y espero que os haya gustado mucho Este story time Gracias por verme Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!